Padre rico, padre pobre, y me leí la psicología del dinero. Si tienes plata podemos salir, dice. No, chavo, no tengo plata. Soy pobre. Soy pobre, lo siento, lo que tengo es mucho trabajo. Bueno, no, mentiras, mentiras, Dios, mentiras, mentiras, mentiras. Anulado, anulado, yo no soy pobre, soy rica, soy millonaria. Lo decreto. Millonaria, 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 millonaria. Ya. Bueno, ajá. Y he aprendido sobre inversiones, he aprendido sobre el flujo del dinero, he aprendido sobre pasivos y activos. Y yo así como que, wow, lástima que no aprendí esto a mis 20 años. O sea, es lástima. Alexander, ¿cómo estás? Entonces por eso les digo, todo es posible arreglarse siempre y cuando haya la disposición de hacerlo. Yo particularmente, pues ustedes verán, miren, yo no me hago uñas. Yo antes gastaba dinero en eso. Yo no me hago uñas. Yo no me hago cejas. Miren, mis cejas son naturales. Me pongo pestañas. Miren, mis pestañitas están por aquí. Y eso es mucho dinero. O sea, colocarse todo eso es demasiado dinero. Y yo pienso que, pues yo soy bonita así, sin ponerme nada de eso. Entonces, prefiero, 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 prefiero ahorrar. Sí, prefiero invertir, prefiero. Pero porque, digamos que, claro, si yo tengo una persona que dice, bueno, yo ahorro el 10% de mi dinero y invierto tanto y me queda esto para mis gastos y le sobra y me dice, bebé, amor, toma, para que te vayas a arreglar, yo lo hago. Sí, siempre y cuando le sobre, o sea, que sea dinero que le queda. Después de ahorro, después de inversión, después de todo eso, ¿no? Ojo. Con mucho gusto lo haría. Pero, pero sobre todo porque en ese caso mi pareja quisiera verme así. Quisiera verme con las uñas arregladas, quisiera verme con las cejas arregladas, quisiera verme con las pestañas puestas, ¿sí? Entonces, lo haría porque no voy a decir que no me gusta. Sí me gusta, sí me gusta. Pero pues en este caso yo estoy dándole prioridad a darme una estabilidad económica. Sobre todo ahorita pues que me toca aguerrear solita. Agustín, ¿cómo estás? Mi amante, gracias por seguirme. Eso es nombre. Así es. Alexa, ¿cómo estás? Cásate conmigo, dice. Mente, mi hermana me encanta. Agustín. Por eso es un trato, por eso lo decreto. Lo decreto. Y ustedes tienen que ayudarme siguiéndome, yo quiero ser un influencer. No, pues en serio. Lo que pasa es que yo les voy a comentar de mi proyecto. Yo dije que no les iba a comentar. Pero, no, yo no les voy a comentar. Yo les comento cuando ya, ya esté. Tengo un proyecto bien interesante y necesito flujo de personas. Necesito que mucha gente me siga, que mucha gente me conozca. Entonces, obviamente, para que adquieran mis servicios. Para que me contraten, para eso. Ya somos dos, dice Agustín. ¿Qué, Agustín? ¿Quieres ser famoso también? Hola Marvin, ¿cómo estás? Claro, y ya tú teniendo una comunidad a la que le puedes vender zapatos, le puedes vender vestidos de baño, le puedes vender ropa, le puedes vender todo lo que quieras. Entonces, ustedes tienen que ayudarme con esos follow y comprarme cositas para sus novias. Yo vendo traje de baños. Así que, si ustedes quieren darle un detalle a sus novias, comprenme traje de baños, por favor. Gracias. Paúl, gracias. Yo soy de Venezuela, pero vivo en Colombia. Elvin, ¿cómo estás? Hola, Usher. Hola, Javier, ¿cómo estás? Juventino. Me alegra que seas muy feliz con tu matrimonio. No entendí, Pancho. RDRC, gracias por seguirme. Andrés, sí, ayer me comentaste. Gracias, Marvin. Hola, David. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo están? Buenos días. Mire, se nos pasó la hora aquí hablando. Mucho. Mucho, mucho. Máximo, gracias por seguirme. Vamos a ver cuántos seguidores tenemos. ¡83! Nos faltan 17 seguidores para llegar a 100. Los amo. Son lo máximo. Son lo máximo, lo máximo, lo máximo. Y mil, y mil, y mil, y mil, mil en regalitos. ¿Qué pasó, Paul? ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí? ¿De qué me perdí? Hola, Máximo. Paul, Paul. ¿Cuántos años tienes, mija? ¿Cuántos años crees que tengo? El que pueda estar contigo. Ay, bueno. Bueno. Yo también quiero ser afortunada. Yo también. Yo también quiero ser afortunada. 25. Dímelo. ¿No? ¿No quieres decirme la edad? Tengo 31, muchachos. Yo soy del año 92. Tengo 31 años. Este año cumplo 32. 32 años. Ay, no lo puedo creer. Pero me encanta. Me encanta. Me encanta. Ahorita, en este momento, me gusto muchísimo. Me gusta mi crecimiento personal. Me gusta mi físico. Me gusta mi espíritu. Me gusta lo que transmito. Y eso. Yo soy del 90. Entonces eres como Google, dice. Hola, Brigido. ¿Cómo estás? El dinero sí está bien, pero cuando hay amor hay comprensión, pasión y ternura. Ay, Dios. No. Segura de lo que quieres. Claro. Hola, a mí me gustas. Tú. Javier, ¿cómo estás? Saludos desde Europa. Ay. Gracias. Me encanta cómo me queda esta coronita. Me queda linda. Hola, Vicente. ¿Cómo estás? ¿Qué hora es? A las 6. A las 6 me voy, muchachos. Pero tengo que arreglarme. Porque tengo que salir de aquí a las 7. Tengo que desayunar. No me voy a ir a la calle sin desayunar. Tengo que desayunar, arreglarme, no sé qué. Tengo una reunión a las 8. Claro que sí, Michelle. Claro que sí. Pueden seguirme por acá arriba. Dar tap-taps a la pantalla. Vean. Hoy hablamos hartísimo. Y estuvimos en ese promedio. Y solo tenemos 9.7 me gusta. Era para que tuviéramos 30.000 me gusta. Maracas. Era para que tuviéramos 30.000 me gusta. ¿Qué pasó con los likes? Así, tiki-tiki-tiki-tiki-tiki la pantalla. Hola, Emil Music. ¿Cómo estás? Distinto. Te sigo. Y espero que sigas. Te escribo en privado. Dale, Michelle. Michelle CTV. Ya te seguí, Michelle. Hola, Geo. ¿Cómo estás? Mi gente, tiki-tiki-tiki-tiki la pantalla. Me faltan 17 seguidores. Maracas. Gracias, Blaze. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Taran, taran, taran. Me gustas mucho tú. Taran, taran. Ay, no me acuerdo la letra. En Colombia. Buenos días, Víctor. ¿Cómo estás? Por. Hola, Leoncio. ¿Por qué? ¿Qué, qué, de qué? ¿Ya has leído a Judith Lonzo? Es muy bueno. El vendedor millonario. No. No lo he leído. Soy de Venezuela. Vivo en Colombia. Buenos días, Leoncio. Mi abuelo se llamaba Leoncio. ¿Leoncio? Sí, mi abuelo se llamaba Leoncio. No lo conocí. No, estoy cantando, Leoncio. Juventino, ¿cómo estás? Sabroso, mi cano. ¿A dónde? Hola, Dave. Maracas. Gracias. ¿Qué iba a decir? Wilmer, gracias por seguirme. JC, han pasado. Créeme, no estaba seguro. Ok, Pancho. Oh, wow. Gracias, Omar. Víctor, gracias por seguirme. ¿Cuántos seguidores me faltan? Seis seguidores. Solo seis. Ah, Super Michelle, ¿y dónde estás? Sí, pues dependiendo también de la madurez de la novia. Dependiendo también de la madurez de la novia. Hola, Justine. Yo soy tuya, dice. Porque las bellas como usted no llegan más a Chile. Ay, mi cuñada está allá. Gracias, Paul. Mi cuñada está allá. Solo que mi cuñada está casada con mi hermano. Hola, Nacho. ¿Cómo estás? Si mi hermano es un hombre maravilloso. Gracias, Omar. Mi hermano es un hombre maravilloso. Es romántico. Es cariñoso. Es proveedor. Tiene sus cositas, ¿no? Es un poquito de ego. Tiene un poquito de ego. Así como que altanerito. Pero mi hermano es un buen hombre. Como yo, dice. Ay, patita. Un imbrace, imagínate. Marcos Mancilla, ¿cómo estás? Víctor. Víctor. Ay, ese Víctor tan pasado. Muchachos, me faltan cinco seguidores. Cinco seguidores para alcanzar a los cien seguidores de hoy. No, no, no. No. No.